La gloria de Dios maneja mi alma Con hilos de amor que puso en mi alma Me viene a buscar La gloria de Dios Gigante y sagrada Levanta mis brazos y llena mis pasos Me llena de paz y miel Sale a jugar cuando me viene a ver Y me deja ganar De la gloria de Dios El descanso para mis pies Consumando mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Tendré bendición De paz Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Muchísimas gracias En verdad Ricardo es un honor estar A tu lado